Entrevistas en dos sostenidos. El pianista y director Francisco Rocafuerte conversa con Héctor Guzmán, director de orquesta, en la entrevista denominada desde el pódium del maestro Héctor Guzmán. Bienvenidos nuevamente a este ciclo de charlando de música en dos sostenidos. Hoy tenemos la invitación y ha aceptado la invitación de nosotros un músico completo, un distinguido y respetado director de orquesta que ha transitado obviamente exitosamente por muchas orquestas sinfónicas de México. La lista es enorme en muchos lados del mundo y ha tenido la experiencia de recibir clases de figuras como Carlos María Giuliani y obviamente del gran director Eduardo Mata, de quien además tuvo una cercana amistad con él. El maestro Héctor Guzmán dirige varias orquestas aquí en los Estados Unidos y bueno, es algo que yo quiero que él nos vaya platicando y ampliando de su experiencia, pero esta noche le quiero dar la bienvenida al maestro Héctor Guzmán y muchas gracias por compartir esta experiencia que seguramente será muy enriquecedora para los jóvenes músicos y para todo el público en general. No, al contrario, gracias Francisco por la invitación y pues no hay nada que me guste más que hablar sobre lo que es mi vida, mi carrera, mi pasión, la música y en particular la dirección de orquesta, así es que un gusto estar contigo. Gracias. Héctor, bueno, tú naces en una ciudad que tiene una tradición por ahí de haber nacido, a lo mejor fortuitamente, Manuel M. Ponce, pero también otros personajes ilustres, ¿no? Y otro músico que recuerdo de Fresnillo es Luz Humberto Ramos, un clarinetista de mucho nivel. Pero también Fresnillo tiene una tradición de bandas y es una ciudad que de alguna manera, o el estado de Zacatecas ha tenido personajes ilustres, ¿no? Y personajes muy destacados. El otro día me daba mucho gusto ver que en una publicación del municipio de Fresnillo te reconocían a él, a ti, como un personaje importante de la vida cultural de Fresnillo, cosa que a veces es lo que decimos, nadie es profeta en su tierra, pero qué bueno que en Fresnillo pasa. Pero... No, sí, así es. La primera pregunta que entramos es, realmente, tú eres un organista de carrera, un organista que has hecho una carrera conjuntamente con la dirección de orquesta. Y lo primero es, ¿cómo es que eliges un instrumento como el órgano? Que digo, a mi parecer, es un instrumento que en México no es tan fácil de ejercer, como concertista, ¿no? Yo recuerdo al meso Vega Núñez, que comentaba ese punto, y Delfino Madrigal, que fue organista de la catedral, decía, bueno, ser organista en México es un poco complicado, porque los órganos que existen en las iglesias, el 80% no sirven, y el otro 20% no les dan mantenimiento, ¿no? Entonces, ¿cómo es que eliges un instrumento que de alguna manera es complicado ejercer esa profesión en México? No aquí en los Estados Unidos, ¿no? Obviamente, pero en México es una profesión un poco... que no es tan fácil que una persona escoja el órgano como profesión por las dificultades propias del instrumento, ¿no? Este... y del costo del instrumento, ¿no? ¿Cómo fue que no escogiste piano, violín, flauta, clarinete, algo así, ¿no? Bueno, mira, déjame explicarte, desde que yo nací, nuestra familia, todos eran músicos, mi padre fue músico, y desde que yo tenía, ¿qué será?, dos, tres años, él vio en su familia ciertos dotes, ciertos talentos musicales, y él decidió, desde muy jóvenes, llevarnos a México, porque en nuestra tierra, en Fresnillo, pues no había las escuelas que él consideraba, pues, necesarias para la formación de sus hijos. Entonces, yo me acuerdo haber llegado a la Ciudad de México a los cinco años, y empecé a estudiar piano en una academia llamada José F. Vázquez, un destacado compositor mexicano, y ahí empecé yo sin saber a qué me... a lo que me metía, mis primeras clases de piano, muy, muy rudimentarias, obviamente, porque yo estaba muy joven, tal vez era uno de los más jóvenes en esa escuela, pero a los ocho años empecé a dar recitales, y entonces mi padre decidió que era tiempo de audicionar para el Conservatorio Nacional de Música. Entonces, yo empecé a estudiar percusión, batería, pero... porque mi padre fue baterista, fue percusionista, baterista, pero no era lo que me llenaba. Entonces, empecé a estudiar piano, y entré al Conservatorio Nacional de Música como estudiante de piano. Pero lo que sucedió conmigo es que me di cuenta desde muy temprano de que pianistas hay muchos, y que pianistas hay muchísimo más talentosos de lo que yo era, de lo que yo me consideraba. Entonces, competir ante ese nivel, dije yo, no, tal vez tengo que buscar un instrumento en el cual yo pueda ser competitivo, y sin saberlo, yo estaba buscando un sonido siempre más grande. Entonces, del piano, a los 15 años, o sea, cuando yo pude poner los pies y alcanzar los pies en los pedales, entré a estudiar órgano, porque yo pensé que un instrumento así, yo podría dominar y podría ser competitivo. Pero, sin saberlo, el sonido del órgano tampoco fue, no era el sonido que yo estaba buscando. Yo estaba buscando, tal vez, sin pensarlo, un sonido más grande. Y por eso, desde muy joven, me atrajo el sonido de la orquesta. Entonces, en el Conservatorio, como tú sabes, además de estudiar tu instrumento, es una preparación basada en un modelo italiano de estudios. Es decir, tienes que estudiar solfeo y graduarte, y después del solfeo, cuatro años de solfeo, dos años de armonía, uno o dos años de contrapunto, y si tú quieres, composición. Todo eso, aunado a tu carrera como instrumentista, conjuntos de cámara, coro, me acuerdo, increíble, es épocas con el maestro Alberto Alba, inolvidables, porque en aquel entonces, yo tuve la fortuna de estar en clases magisteriales con grandes, grandes maestros europeos y americanos. Conocí a Aaron Copland en una de sus visitas ahí. Yo no sabía quién era, y me atrevía a decir, bueno, ¿y este señor quién es? Casi me rompe la cara, pero después supe quién era, y entonces estuve en uno de sus conciertos, en fin. Y entonces, fíjate lo que pasó, a los 17 años, una tragedia en la escuela, una de nuestras queridísimas amigas, tocaba Viola, Laura, tuvo un accidente muy fuerte, y a consecuencia de ese accidente, desgraciadamente falleció. Y la familia, que era muy, muy cercana a mí, me pidió que dirigiera el Requiem de Mozart en su, en la misa de Requiem que le iban a hacer. Y me lo pidieron porque habíamos hecho ya el Requiem de Mozart unas semanas antes. Entonces, el coro y la orquesta ya se lo sabían muy bien. Yo era el acompañante en aquel entonces, y entonces se me hizo fácil decir, sí, cómo no, 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 muchas gracias. Entonces, lo curioso de esto es que fue la primera vez que yo me puse enfrente de una orquesta y un coro al mismo tiempo, el Requiem de Mozart completo. Creo que sin, con excepción de los, de los, de los solos. Entonces, ya estando en el, en el servicio, en la, en la misa, una tormenta espantosa llega y se va la luz. Y entonces yo le pregunto al coro, bueno, ¿qué hacemos? Pues con velas y todo, pero entonces, a partir del, del 10-ire, hicimos, al menos, yo me acuerdo, hacer todo el Requiem de, de Mozart de memoria. O sea, entonces yo, yo vi ahí que yo tenía esa facilidad y ahí entró el gusanito, Francisco, de, de la dirección de orquesta y de ahí, de ahí, del resto ya, y esa historia, perseguí no solamente una carrera como organista, sino también como director de orquesta. Claro, como te comentaba al principio, esas entrevistas están dirigidas en gran parte a jóvenes músicos, jóvenes que a lo mejor están todavía estudiando y algo que has dicho que es muy importante es la formación musical, ¿no? Un músico que toca el órgano o un músico que toca el piano, como decía Rubin Stein, o un músico que toca el violín, pero sí de ese músico es la formación integral, ¿no? Y realmente veo que has hecho una excelente carrera como organista, estudiaste con grandes y respetados maestros y no es a veces como lo que pasa de que, bueno, soy director o lo que sea y dejo mi instrumento, ¿no? creo que esa es una parte fundamental en que tú eres un músico completo y yo creo que los jóvenes tienen que darse cuenta que a lo que vamos que es tu transición a salida de dirección de orquesta, primero tiene una sólida preparación musical, ¿no? Esa es la parte fundamental. Yo comentaba contigo hace rato lo que es realmente transitar ahora como director de orquesta y entonces acabas de decir, bueno, que entras como director, como el gusano de ser un un gusano de ser la dirección orquestal, ¿no? Siendo ya un organista exitoso y a lo mejor combinando tu carrera y en ese punto ¿cómo fue? ¿conoces primero a Eduardo Mata o fue posteriormente porque Eduardo Mata fue alguien muy cercano a ti y realmente yo considero que Mata en ese momento era el director de orquesta mexicana más respetable en el mundo, ¿no? Entonces, ¿pero cómo es que transitas hacia la dirección después de tener esta preparación musical? Empiezas en México, vienes a Estados Unidos, ¿cómo es esa transición? Bueno, mira, qué interesante pregunta porque estamos hablando de un muchacho 19, 20 años con toda la ilusión del mundo buscando oportunidades en Europa, las busqué, pero fue Estados Unidos el que me abrió las puertas. Anteriormente, a los 17, 18 años, yo tuve la oportunidad de ser organista en un concierto del maestro Eduardo Mata, precisamente de la sinfonía número 3 de Saint-Saëns, la sinfonía con órgano. Entonces, el maestro fue a hablar con en aquel entonces mi queridísimo maestro Víctor Urbán, porque Víctor, el maestro Víctor no podía y no había alumnos graduados que lo que podían hacerlo. entonces el maestro Víctor le dice a Eduardo Mata, Eduardo, mira, mis graduados están fuera del país, pero tengo un muchachito de 17 años y Eduardo le dice, no, 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 yo no quiero niños, yo quiero a alguien para que se dice, no, no, no te opures, este muchacho se llama Héctor Guzmán, él puede tocar. Ah, bueno. Y desde entonces, desde esa edad tenemos esa, y él estaba muy, muy contento por mi trabajo, entonces empezó una amistad. cuando yo vengo a los Estados Unidos, de todos los lugares al que yo podía ir, vine a la ciudad de Dallas a seguir mis estudios de órgano combinados con la dirección de orquesta y me entero de que en 1978 al maestro Eduardo Mata lo eligen como director titular de la Sinfónica de Dallas. Entonces, yo todavía en la universidad en mis estudios, yo me entusiasmo y voy a verlo, voy a verlo y me presento y el maestro se acordó de mí y dice, ah, sí, dice, ya me acordé y siempre nos hablamos de usted, nunca de tú, siempre ese respeto fue increíble y eso creó entre nosotros una amistad que siguió hasta su muerte, casi 19 años de amistad y de enseñanza. Entonces, desde entonces, yo le dije, maestro, estoy estudiando dirección de orquesta, me dice, ¿con quién? Ah, pues con fulano de tal y mi maestro en aquel entonces, Anshel Brusilov, quien fuera concertino de la Sinfónica de Filadelfia con Eugene Normandy, dice, ah, no, está usted muy buenas manos, qué bien. Entonces, me invita a los ensayos y por más de 15 años estuve asistiendo a los ensayos con el maestro Eduardo Mata y una vez que ya empezó mi carrera profesional, aún así, iba yo a verlo para preguntarle, porque cuando tú estás ante alguien de esa estatura, Francisco, nunca, nunca dejas de aprender y entonces, tiene razón, directores como Eduardo Mata, como ninguno, él sigue siendo todavía hasta entonces la figura principal en el Podium de México y estoy, como te digo, una persona muy agradecida por todo lo que hizo por mí. Héctor, en esta parte, tú prosigues tus estudios aquí en Estados Unidos y dices, bueno, a lo mejor Europa no se dio, Estados Unidos no se dio, pero tú regresas a México a dirigir o te quedas aquí en Estados Unidos porque veo que además eres director emérito de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, ¿no? ¿Pero cómo fue tu tránsito ya hacia un director profesional? ¿A qué ya el director, digamos, que le pagan por dirigir, ¿no? Comienzas aquí porque, bueno, mi pregunta es por esto, Héctor. Muchos jóvenes creen que cuando terminas una carrera al otro día te van a llamar para ofrecerte 10 mil conciertos, ¿no? Cosa que no es cierto. Hay un largo tránsito entre el trabajo permanente, entre la pasión de la música, pero también las relaciones públicas, ¿no? Y las audiciones y todo esto. ¿Cómo es que Héctor Guzmán comienza ya como un director que a lo mejor nos podrías platicar cuál es tu primera orquesta que tomas en las manos como director artístico casi? Bueno, cuando yo terminé mis estudios hace 38 años, saliendo de la universidad muere mi padre, entonces yo voy a México a, pues obviamente, a cumplir, a sepultarlo, cumplir con la familia y me acuerdo que una de las palabras finales que escuché de mi padre es, Héctor, por favor, pase lo que pase, no regreses. Fue muy doloroso para mí porque no lo entendía, pero estamos hablando de un padre que fue un modelo desde muy pequeño y él sabía, no solamente yo, mis otros tres hermanos, tengo dos hermanas y un hermano también dedicados a la música que estábamos nosotros para ser músicos y él no quería que, pues su fallecimiento impidiera seguir nuestras carreras. Entonces, yo me regresé después de cumplir con lo que tenía que cumplir. Regresé y cuando regresó entro a la oficina de mi maestro Ángel Bruce y me dice, Héctor, hay una orquesta que se está formando, la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Plano. Plano, Dallas tiene varias ciudades satélites en el norte de la Ciudad de Dallas y están formando una orquesta. Estoy hablando de hace 38 años. Yo tenía 25 años, creo, por cumplir los 26. Entonces, yo soy el último que hace la solicitud porque llegué tarde después del funeral de mi papá. Eran como 35 aspirantes al puesto. luego quedamos 15, luego quedamos tres finalistas y después de los tres finalistas me toca a mí ser el ganador del concurso, lo cual me llenó de orgullo y todo, pero fue un principio muy difícil porque tienes razón. Terminando mis estudios es diferente cuando tú estás en un ambiente de estudiante y te pones enfrente de una orquesta profesional y el ambiente es diferente, la preparación es diferente y entonces empieza mi desarrollo como director. Esa fue mi primera orquesta hace 38 años y, para tu información, todavía sigo siendo el director titular de esta orquesta, lo cual es muy inusual. Los directores no duramos mucho por X razones, a veces buenas, a veces malas, pero tengo la fortuna de ser todavía el director de esa orquesta. Luego, después, vuelve la oportunidad de ser director de otras, de una segunda orquesta, la Orquesta Sinfónica de Irving, que es otra ciudad satélite desde Dallas. Lo mismo, quién sabe cuántos solicitantes, aspirantes, quedamos cuatro finalistas y al final me escogen a mí, ya tengo dos orquestas. Pasan algunos años y una orquesta en el oeste de Texas, cercana a Abilín yendo hacia El Paso, que se llama San Ángelo, están buscando director, hago, bueno, a ver, quién sabe, a ver qué pasa y gano la audición y entonces ya tengo tres orquestas. En eso sale la oportunidad de ser de un concurso en Jalisco, en Guadalajara, para ser titular de la Filarmónica de Jalisco y como a mí me encantan los concursos, como ya puedes ver, porque, digo, no me pongo nervioso, o sea, es algo, es algo increíble que me pasa, como que la adrenalina me sube y tengo esa, esa facilidad de concursar y hacerlo muy bien. Pues llego yo y después del proceso, afortunadamente, me ponen como director titular y en un lapso de meses, ahora soy titular de cuatro orquestas profesionales. ha sido difícil y te voy a decir, te voy a ser muy sincero, el aprendizaje ha sido difícil porque el director de orquesta de hoy, si realmente quieres llegar a lo más alto y no es que yo haya llegado a lo más alto, pero en eso estoy, tienes que tener muchas cualidades, la combinación de muchas cosas, talento tienes que tener porque si no tienes talento musical, bueno, pues no, no se puede hacer, pero más importante es el esfuerzo y la pasión que sientes por la música, ¿por qué? Porque si yo te contara todos los descalabros, todas las decepciones, todos los momentos deprimentes, todos los fracasos, simplemente pues ya estuviera haciendo yo otra cosa, entonces tienes que tener esa piel dura de que todo se te resbale y que nada te detenga como músico porque ese es tu sueño y así ha sido con mi vida y sigue siendo una motivación, entonces talento, motivación, sacrificio, relaciones públicas, relaciones con los músicos, no puedes tratar a los músicos con la punta del pie porque tarde o temprano ellos te van a tratar con la punta del pie, tienes que ser respetuoso del público, de la gente que te paga, los que firman el cheque, antes era el director tirano, tú sabes que controlaba todo, era como un semidios y todo el mundo hoy ya no, el director no puede hacer eso, siempre tienes que tener ese esa fineza de tratar a las gentes, a tus músicos, a las autoridades, porque dependemos de ellas, ya no es como antes y entonces por eso ahora te digo, culmina hace tres años cuando yo dejo la orquesta filarmónica de Jalisco y me convierto como director emérito, preguntándole a mi esposa le dije, fíjate Daisy que hay un concurso para ser director de la orquesta sinfonía de Corpus Christi y me dice, ¿otra orquesta? Por Dios, Héctor, le dale chance a alguien más, y dice, no, bueno, acuérdate, yo voy, estoy por cumplir 60 años y yo quiero ver si todavía tengo ese, tú sabes, esa pasión por el concurso y estoy compitiendo contra gente de 20, 30, 40 años y así fue, ahora en esta ocasión fueron 144 aspirantes de todo el mundo, después se quedaron 15 para analizar, fueron, fuimos 5 finalistas y hablando sobre uno de los solistas de esa época, el maestro Joaquín Achúcarro, él fue solista cuando yo hice mi audición y tuve la fortuna de ser una vez más nombrado director de la orquesta sinfónica de Corpus Christi, así es que ese ha sido el proceso, te digo, no ha sido fácil, es muy difícil y tienes razón, la preparación es muy importante, Francisco, porque me decía mi maestro que dirigir una orquesta es lo más fácil del mundo, te subes al podio, me haces así, lo difícil está antes de subirte al podio, y durante el ensayo demostrar a los músicos que realmente sabes lo que quieres, entonces, ahí está el detalle como decía Cantín, Clas. Claro, obviamente en esta última orquesta Corpus Christi yo leía con mucho entusiasmo, sinceramente te lo digo, aunque no teníamos la oportunidad de conocernos, pero a través de un mutuo amigo que platicábamos ahorita, el señor White, me decía que estabas concursando, y yo leía las notas y todo lo que acabas de decir obviamente, el director que tiene que tener un buen oído, una buena preparación, convencer a los músicos, pero no sé si leíste que una de las puntos importantes que te pusieron en las críticas era tu carisma como persona, y que viene aunado a lo que dices, el respeto hacia los que hacen la música, que son los músicos, y a los que escuchan la música, que es el público, ¿no? Creo que tú eres un director que ha tenido un éxito, ha sido un director que ha dirigido muchas orquestas con mucha experiencia, con grandes solistas, pero una cosa es que es por lo que hemos conversado, sigues con los pies en la tierra, sigues concursando, porque a lo mejor algún director puede decir yo no voy a concursar porque yo soy este, pero me admiraba mucho ese comentario de la crítica del periódico Corpus Christi, que aparte de tu manejo técnico de la orquesta, de la batuta, de todas las indicaciones que estaban de acuerdo a la orquesta, tu carisma como persona y trato hacia los músicos, no sé si tuviste esa crítica en el diario de Corpus Christi, ya casi cuando estaban por anunciar tu nombramiento, y creo que sí, es parte de que un director, no directamente que te sea un administrador, pero pues tiene que saber algo, pero yo creo que si lo que mencionas ese respeto, pues se saben muchas anécdotas de directores que que es una lucha entre lo que le hace el director a los músicos, los desplantes y todo eso, y yo creo que la música es una comunicación entre el director y sus músicos, prácticamente como hacer música entre un pianista y un cantante, ¿no? Pero bueno, siguiendo esta, este orden de ideas, tú ya estás en todas estas orquestas, estás Manzanando Pleno, Irving, San Angelo, Corpus Christi, ¿y cómo es tu organización de vida para tener cuatro orquestas y además ser director invitado de muchas orquestas y por lo que veo seguir haciendo tu tu carrera o tus recitales de órgano? O sea, obviamente hay una palabra que te voy a poner de antemano que es disciplina y trabajo, pero ¿cómo se organiza Héctor Guzmán ante un mundo que acabas de decir? Hay que demostrarles a los músicos que tú vas bien preparado, ¿cómo es esa preparación de organización, digo, de tanto trabajo? Sí, bueno, antes que nada, déjame explicarte que cuando yo estaba en el conservatorio, inclusive en las universidades aquí en Estados Unidos, yo me daba cuenta de que estamos rodeados de gente con mucho talento, Francisco, gente muy talentosa, afortunadamente. Dentro de mi clase había dos o tres directores de orquesta que yo les auguraba un futuro extraordinario porque se ve todas esas características en ellos. entonces yo me dije a mí mismo que la única manera de competir a ese nivel con otras personas es además de todas esas características que hemos hablado, yo debo de tener algo mucho más fuerte para poder competir a ese nivel y entonces esa palabra es disciplina. Yo siempre he sido una persona muy disciplinada desde muy joven pero es otro nivel de disciplina entonces por ejemplo tengo cuatro orquestas pero me divido el tiempo, dirijo una cada semana y estoy con ellos toda la semana entera. Cuando hay conflictos los cuales siempre existen tengo directores huéspedes y esto también ha sido un aspecto muy bueno porque tengo compañeros los cuales tenemos mucho respeto y nos ayudamos el uno al otro y cuando hay conflictos ellos entran como directores huéspedes. Al mismo tiempo entra el aspecto de organización si yo te pudiera mostrar mi calendario cómo tengo mis días los tengo estrictamente hechos desde tal por decir algo en la mañana de 9 a 11 voy a estudiar órganos tengo la fortuna de tener una iglesia donde me dejan estudiar un órgano fabuloso entonces hago mi hora o mi hora y media y preparo mis recitales todavía doy como dos recitales al año lo cual es más que suficiente olvídate pero luego entonces entra el estudio de las partituras y sobre todo los veranos porque cuando entran las temporadas ya septiembre octubre hasta mayo es demasiado tarde si yo empiezo a estudiar una semana antes o un mes antes no me alcanza entonces los veranos los uso para un estudio completo de todo el material del repertorio para hacerlo luego empiezan los ensayos los ensayos que como tú sabes por la pandemia no hemos podido hacer pero en algo normal ensayo con cada orquesta tres o cuatro veces dependiendo del presupuesto preparar los ensayos los solistas huéspedes luego tenemos las juntas con la mesa directiva la mesa de los músicos juntas de acá juntas de allá y en fin pero como yo crecí así Francisco ya ya es fácil de las sugerencias que yo te pedí para esta entrevista decías algo que bueno muchos músicos lo dicen pero es el sacrificio diario y el sacrificio diario me imagino que también es un poco que quisiera que lo platicaras es hasta el sacrificio a lo mejor de dejar algún cumpleaños de la familia eventos el cine que se hoy se estrena una película muy buena y van desde los sacrificios tan pequeños como sacrificios bastante complicados el mismo la misma travesía entre una ciudad y otra a veces o de un aeropuerto a otro es todo un toda una historia a veces y y este esto que nos dices es obviamente pues digamos lo lo tomas con la pasión que te da tu tu profesión como director pero viéndolo fríamente es un sacrificio diario un esfuerzo diario que tienes que hacer y dejar muchas cosas que a lo mejor en otras profesiones no tienes ese problema ¿no? Sí pero es que lo acabas de mencionar cuando tú tienes esa pasión ese amor hacia la música dentro de ti es un sacrificio hasta cierto punto pero la verdad cuando tú tienes esa pasión lo tomas como como algo que es parte de de tu vida tal vez lo más obvio para mí esa que fue cuando mis hijos estaban creciendo no poder estar con ellos cuando a veces en momentos muy especiales pero ellos lo entendieron y afortunadamente crecieron bien nadie tiene ningún problema psicológico así es que lo aguantaron bien una pregunta complicada ¿no? que se refiere concretamente a nuestro país a México los puestos políticos dentro de las orquestas existen desgraciadamente ¿no? y los buenos proyectos a veces se caen cada tres años o cada seis años o a veces muy rápido no es una comparación porque los dos países son muy diferentes pero siento que la estabilidad que te da un país como Estados Unidos como otros países a donde la música a donde las artes es realmente importante pues te da una estabilidad para crear un gran proyecto me acabo de decir por ejemplo que tienes tres décadas en la en la orquesta simónica de Plain entonces realmente tu percepción sobre los puestos sobre directores de orquesta en México ¿qué opinas? porque tú acabas de decir algo muy importante tú has ganado todos los concursos o sea todas las puestos por concurso a donde se denota tu talento musical tu formación musical tu capacidad musical tu capacidad administrativa tu capacidad de relaciones pero desgraciadamente cuando se tiene un buen proyecto a veces en México cada tres años o cada seis años hay que reinventar nuevamente ¿qué piensas de esta realidad de nuestro querido país? bueno mira yo no he ganado todo o sea he entrado a varios concursos y me ha ido de la patada por X razones a veces vas inspirado y a veces pues simplemente hay personas que lo hacen mejor que tú y no ganas nada pero he tenido la fortuna de entrar a estos concursos cuando todo todo sale bien desde el principio hasta el final las entrevistas las audiciones las juntas con los músicos el repertorio todo el problema de México no es el talento México tiene muchísimo talento nuestra gente está llena de talento hay músicos extraordinarios atrilistas extraordinarios siguen llegando a México o saliendo de México grandes cantantes como tú lo sabes de tremenda calidad también directores con mucho talento entonces el problema de México no es talento el problema de México es simplemente la manera de manejar ciertas cosas que no que no nos permite superar ciertas barreras la diferencia más grande en los Estados Unidos y en nuestro país y muchos países de Latinoamérica y Europa es que en Estados Unidos ninguna orquesta es patrocinada por el gobierno muy pocas más creo que la nacional nada más o en algunos lugares los gobiernos de las ciudades ayunan un poco pero la mayoría de las orquestas como tú lo sabes es la iniciativa privada el patrocinador el que paga su boleto el que dona a veces cinco dólares veinte dólares y eso mantiene las orquestas a un buen nivel por eso esa generosidad del público en México la mayoría de las orquestas como tú sabes están apoyadas por gobierno gobierno estatal una universidad etcétera etcétera de una administración o de algo político entonces a veces el aspecto político está muy por encima del programa musical y es ahí donde hay conflictos pero te digo la esperanza que yo tengo y lo que me da a mí esperanza es ver a mi país que aún sufriendo esos esos pormenores que a veces truncan carreras o ponen demasiados obstáculos que no se superan pues el músico sigue las orquestas siguen el público sigue asistiendo porque te digo porque nuestro pueblo nuestro México es un pueblo muy que siente que siente que siente la música y eso pues en vez de darme a mi amargura o no tener esperanza al contrario siempre que dirijo en México para mí es un gusto un honor y te digo las circunstancias me mantienen aquí pero olvídate yo amo mi país y aunque todo ya hoy soy residente ciudadano americano etcétera pues toda mi familia sigue en México tengo mi familia en Fresnillo Zacatecas en Guadalajara tengo familiares en San Luis Potosí en Querétaro en fin he seguido esa esa amistad con ellos en fin todo esto para reiterarte de que estoy siempre muy emocionado al hablar de un país que a pesar de todo Francisco sigue teniendo un gran talento y un gran amor a la música claro si y hablando de orquestas de repertorio yo creo que es un poco complicada esta pregunta porque tú abordas mucho repertorio de muchos estilos de muchos compositores pero ¿qué es más o menos un repertorio que podrías decir bueno este repertorio este compositor se identifica más conmigo es algo complicado ¿no? es como escoger algo entre muchos hijos y escoger uno ¿no? realmente yo creo que en algún momento podrías decir bueno esta corriente realmente me siento mucho más no identificado pero es algo que se conecta más conmigo aunque toda la música que quizá diriges la disfrutas de la misma manera no muy buena pregunta bueno soy organista claro y por eso la música de Bach para mí es lo máximo porque lo he estudiado desde pequeño y toco la obra de órgano de Juan Sebastián Bach y siempre aprendo cosas nuevas en fin eso o sea desde el principio te digo la música de Bach es para mí lo más importante pero no te puedo decir de un compositor pero sí hay varios con los cuales yo me identifico mucho simplemente por la formación que tuve con Eduardo Mata y con el maestro Ángel Brusilov eran escuelas que muy tradicionales tanto la del maestro Mata como Brusilov tradicionales en el sentido de que la base sigue siendo y debería ser siempre Mozart y Beethoven entonces la música de Mozart de hecho estaba viendo yo algunos posters aquí en esta oficina mis conciertos en Italia en España han incluido siempre Beethoven y Mozart y en Italia Vivaldi aunque sean italianos no importa esta es una interpretación a la mexicana de Vivaldi y siempre me ha ido muy bien pero sí Bach por mi formación como organista y por otro lado Beethoven y Mozart como formación primordial de un músico pero sí tengo dos o tres compositores con los cuales yo me identifico muchísimo que son Tchaikovsky Rachmaninoff y tal vez los dos franceses Debussy y Ravel simplemente hay una química personal muy especial sobre la música de estos compositores disfruto muchísimo todas las sinfonías de Brahms todas las sinfonías de Beethoven las he hecho ya en varios ciclos todas las sinfonías las sinfonías de Brahms la música de Tchaikovsky obviamente sobre todo las tres famosas sinfonías las cuatro cinco y seis la segunda sinfonía de Rachmaninoff es muy especial porque la estudié mucho con mi maestro Brusilov el texto marcadas etcétera entonces esos esos y claro obviamente la música mexicana que me apasiona me apasiona la música mexicana ese punto música mexicana en Estados Unidos o en otros lugares que hayas dirigido cuál ha sido la reacción del público hacia la música mexicana hay mucha gente por ejemplo platicaba yo con el maestro Lozano y decía que en Berlín decían que Sensemayá pues Silveza Rebelde no lo conocían pero la crítica decía bueno Sensemayá la pudo haber escrito Stravinsky este o otro de los grandes músicos pero cuál ha sido tu experiencia de la música mexicana que quizás programado en Estados Unidos o en otro país que no sea México Me acuerdo mucho de la observación que hacía Leonard Bernstein sobre la música de revueltas cuando los críticos lo comparaban con la música de Stravinsky y él decía bueno es parecida si bueno la métrica es diferente la composición es diferente la estructura es diferente la armonía es diferente la melodía es diferente pero de ahí en más son muy parecidas y sí es que hay música mexicana que que sigue siendo muy admirada me parece que para mí Revueltas es el compositor mexicano que tiene más renombre y con justa razón sus obras son todas espectaculares yo tuve la fortuna de estudiarlas casi todas con Eduardo Mata hasta las pequeñas por ejemplo el renacuajo paseador me acuerdo de el homenaje a García Lorca redes Janicios en Semayá obviamente en la noche de los mayas y todas son obras maestras es una maravilla pero viene obviamente el auge del huapango de Moncayo que sigue siendo una belleza luego llega Arturo Márquez con el danzón número 2 número 3 etcétera todas esas y ahora Eduardo Angulo y otros compositores más contemporáneos y sigue teniendo una característica muy especial la música mexicana tiene a veces sin querer esa raíz rítmica muy fuerte que sigue siendo muy importante en Europa yo he tenido la fortuna de dirigir mucha música mexicana y claro lo más difícil es el sabor el sabor porque tú le pides a una orquesta italiana como me pasó hacer música mexicana ay Dios mío tiene más sabor un trapo o sea ay Dios mío fue fue algo impresionante pero poco a poco pudimos empezar a y el resultado fue fabuloso las orquestas japonesas tienen una gran afinidad rítmica y es un placer dirigir las orquestas japonesas tocando música mexicana en Berlín no me ha tocado estar dirigiendo en Berlín pero otros directores han hecho música mexicana y está cambiando la manera de pensar la música mexicana puede ser se le puede considerar a veces superficial pero realmente ellos están viendo que cada vez que se toca música mexicana es demasiado profunda tiene cosas maravillosas y si es muy bien recibida precisamente por todas estas características el ritmo el entusiasmo la emoción la emotividad y la característica de ese sabor mexicano que tanto gusta en todo el público en todo el mundo hay obras hay obras por ejemplo por ahí olvidadas las sinfonías de candelario wizard que son maravillosas un poco y una obra para órgano de Bernal Jiménez el concertino para órgano que se toca muy muy poco realmente yo lo toqué aquí ya varias veces lo he tocado en Estados Unidos y lo he dirigido José Miramontes un compositor de San Luis Potosí no el director de orquesta que también se llama José Miramontes tiene obras bastante interesantes de música sinfónica y por ahí también Diego García de Paredes que fue el primer digamos coach que llegó a México que fue el primer pianista formal de la gran soprano Irma González escribió algunas obras de cámara para orquesta de cámara que también están un poco olvidadas ¿no? ¿qué pasa? obviamente por ejemplo como la música para guitarra de Ponce que se toca más a veces en otros lugares en Dallas precisamente estaba la sociedad Ponce de guitarristas cosa que en algún momento en México no existía eso ahora yo espero que sí pero también bueno hay muchos músicos que se tienen que redescubrir y por ahí alguien del CENIDIN que es el Centro Nacional de Investigaciones Musicales me decía bueno es que muchas de las partituras originales no existen en México en ese momento los compositores tuvieron que irse a Estados Unidos o Alemania caso de Ricardo Castro el mismo Ponce que viene a Estados Unidos a editar varias partes de su obra y por eso se han perdido muchas obras maravillosas de la música mexicana yo recuerdo el caso concreto de Candelario Wilsack a donde la primera versión después de que la estreña Carlos Chávez es con la Orquesta Sinfónica de Jalapa y Francisco Sabín una sola edición se hizo y jamás volvieron a aparecer esos discos que eran unos discos curiosos porque eran de formato de 33 revoluciones pero se tenían que tocar en 45 para tener mayor calidad parecía toda la primera parte de alguna de las sinfonías no recuerdo cual pues eran notas muy largas de la orquesta que realmente pues no había tanta fidelidad en las grabaciones se hicieron de esa manera bueno este el repertorio mexicano es inmenso obviamente no tan grande a lo mejor como otros países Rusia que tiene muchos países pero la otra parte he visto con siguiéndote en algún momento que has traído solistas mexicanos maestro Chacón hace poco en Corpus Christi un joven impresionante de piano que es Richard Bernal alumno de Joaquín Achúcaro que creo que tocó hace poco también en algún concierto con alguna de estas orquestas no sé si Plano o Irving no sé cuál contigo Bernal es pianista joven muy joven sí y la Lieberman también ah Lieberman ok sí la Lieberman sí exactamente Daniela Daniela Lieberman Daniela sí lo que pasa es que como te digo el talento mexicano sigue surgiendo y cuando llegan a mi vecindario yo me aprovecho y los escucho y cuando veo que tienen posibilidades talento y todo yo me los llevo me los traigo y los los apoyo porque son jóvenes que están haciendo carrera y que ponen el nombre de México muy en alto entonces pues si no los apoyo yo pues entonces quién claro o sea y lo mismo con otros directores o sea tenemos que apoyar a esos jóvenes que vienen con toda la injundia el entusiasmo del mundo y además talentosísimos entonces ha sido un verdadero placer actuar y tener un granito de arena en esas carreras Arturo Chacón bueno él ya no necesita ningún ningún empujón él tiene ya una gran carrera pero qué maravilla poder disfrutar de su talento y otros y otras cantantes en fin que he tenido la oportunidad de trabajar con ellos ¿por qué? como te digo porque el talento mexicano sigue saliendo qué bueno digo este apoyo hacia los jóvenes porque creo que cuando fuimos jóvenes tú eres joven todavía muy joven pues ya no tanto ya no tanto pero me defiendo el decir bueno quiero llegar a ser solista de esta orquesta es un camino difícil es un camino difícil aunque a veces la gente tenga ese potencial porque simplemente hablar con el director de orquesta a veces es complicadísimo si te ven que viene un chamaco ahí de como tú decías Eduardo Mata conociendo a Héctor Guzmán de 17 años eso lo puede pasar con cualquier joven y nunca sabes el talento que puede venir entonces bueno generalmente cuando uno atiende y esto es un poco para terminar nuestra entrevista te repito que esperemos que esta entrevista se vea con muchos jóvenes a donde les has les has abierto los ojos de realmente qué es la carrera director qué es la preparación no es nada más ir a un curso de ocho días y saberse director de orquesta o comprar un disco abrir la partitura y dirigir el disco ese es otro concepto sin errores sin errores entonces este incluso por ahí yo conocía a una persona que tenía todos los videos de Carayan y se había aprendido todos los movimientos de Carayan cayó en mí porque fui a hacer un curso de piano a una ciudad que no digo el nombre y todo el mundo no yo soy director de orquesta dirijo esto y esto y está bien llega el piano y le digo bueno pues este toca por favor este si voy a tocar el estudio digo el prelúrio mi menor de Chopin claramente son puros acordes este el tercer prelúrio no daba una y decía a ver pero el ritmo a ver son puras pan 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 corcheas y se suena el corche es que yo soy director de orquesta le dije no 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 puede ser imposible le dije más allá le dije bueno como es que eres director de orquesta bueno es que he ido a tres cursos que han durado seis o siete días y pasamos y dirigimos la orquesta entonces yo he dirigido Beethoven y para eso no es entonces realmente esta visión que nos has dado a los jóvenes y en general a todo el público porque a veces piensa digo a veces las personas que van a un concierto y que no están muy cercanas a la música y que van para disfrutar la música yo pienso que a veces no tienen por qué ser tan eruditas en el sentido de que hace el señor que está ahí enfrente está como aquella no me acuerdo si es una poesía que se llama en la orquesta de una gente que va a la orquesta y son dos personas que vienen de un rancho y pues es toda una anécdota que creen que la orquesta es una mujer no es como la anécdota que es realmente real este que a mí me tocó alguna vez que dicen bueno fui a ver a Carmina Burana pero yo creo que cambiaron el programa porque la que cantaba se llamaba no sé X salió pero bueno este y cuando ves al director de orquesta con una una trayectoria tan grande él es en el programa de mano Héctor Guzmán graduado de todas esas orquestas director de todas estas orquestas ha dirigido todas sus orquestas para muchos jóvenes músicos para muchas personas es una persona un poco lejana o sea hablar con el maestro obviamente yo sé que contigo es muy fácil y te prestas a hablar con tu público pero Héctor Guzmán es de carne religioso entonces aparte de tanto trabajo las últimas dos preguntas quisiera preguntarte ¿qué hace Héctor Guzmán cuando no es director de orquesta cuando no está estudiando sus partituras y y y que nos pueda contar un poco de su vida mucho más como Héctor Guzmán ahora sí de civil vestido de civil bueno mira antes de contestar esta pregunta quiero que tu público los jóvenes sepan que en mi vida en mi carrera yo he estado afortunadamente rodeado de grandes compañeros pero sobre todo de grandes músicos y grandes maestros a mí me ha tocado la fortuna de estudiar con con Víctor Urbán con aquel entonces Pablo Castellanos Guillermo Salvador el padre Imre Hartmann un chelista extraordinario que fue miembro de un cuarteto famosísimo y por la guerra tuvo que salir de de su país y y entró a México y tomé cursos de música de cámara con él Alberto Alba en los coros Jorge de Lecé luego en los Estados Unidos con Ángel Brusilov Carlos María Giulini Helmut Rilling y claro el maestro Eduardo Mata cuando tú haces ese círculo entonces eso es la verdad la verdad es una gran fortuna una bendición yo lo considero una bendición porque no no todos se nos hace tener ese privilegio y de escuchar a grandes directores o sea eso es muy importante porque de ello todo se aprende la música es mi vida es mi pasión 24 horas al día es música pero para estar cuerdo y no volverte loco con cuatro orquestas giras internacionales conciertos ensayos estudiar órgano donde te duele todo porque pues ya no es lo mismo 15 años que 20 años después pero yo disfruto mucho de cosas muy simples Francisco muy simples disfruto mucho de mi jardín y sobre todo ahora con la pandemia todos los días me iba a mi jardín y no 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 planto flores no 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 soy de los que ponen flores no pero si me gusta trabajar en haciendo plantando árboles arbustos cortando haciéndolo todo muy bello es un trabajal enorme sudas como desesperado pero me mantengo muy muy ocupado y no me vuelvo loco porque si lo que yo tengo es para volverse loco y también hago mucho ejercicio o sea siempre fui deportista mi padre fue deportista mi hermano jugó fútbol profesional y entonces tú me ves jugando a básquetbol bueno ahora ya no porque no se puede por la pandemia pero o sea tengo mi mi rutina y lunes miércoles y viernes cuando podía jugaba con un grupo de un equipo de básquetbol o caminar o correr etcétera etcétera me gusta leer me gusta leer estar siempre preparado y ver grandes grandes músicos y ahora con esta pandemia he tenido la fortuna de ver videos de héroes míos con anterioridad Heifetz Joshua Heifetz he visto casi todos los programas que él grabó y tú te quedas Dios mío pero esto es esto es una belleza esto que genialidad de violinista Henrik Schering al cual yo conocí en Francia en aquel entonces cuando sus grabaciones que hacía que tiene y que tenga la fortuna de ver videos de grandes directores dando cursos hablando sobre la música etcétera es 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 algo fabuloso y eso es lo que hago eso es lo que hago no hago nada nada extraordinario pero son cosas muy para mí muy importantes como te digo para tener una buena salud y un poquito de balance porque si te digo si te puedes volver loco con tanta con tanta música en la cabeza y una última pregunta que con tanto música que me platicas bueno mi concepto es que hay buena música y mala música ¿no? hay buena música así es ¿alguna preferencia de música que no sea lo que podemos encajar como música clásica? ah sí definitivamente la música de jazz la para mí el el músico de jazz estoy hablando de un Chick Corea Dave Brubeck de los grandes 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 jazzistas esos son genios son una genialidad y cuando tú los escuchas en sus grabaciones un poquito más íntimas o sea grabaciones hechas de músicos para músicos no necesariamente para el público yo disfruto muchísimo y aprendo muchísimo la música de jazz para mí es fabulosa es otro mundo y es algo que yo disfruto muchísimo la música de jazz en particular es algo que creo que todo músico todo músico debe de escucharlo y de aprender el ritmo que se necesita la creatividad la habilidad de improvisar de tener un patrón armónico en la cabeza una melodía e improvisar sobre eso y las complicaciones rítmicas que hay es es un tesoro y si sin nada no me da vergüenza al contrario mucho orgullo decir que disfruto mucho de la música de jazz cuando no es la música clásica Maestro Dr. Guzmán créeme que todo que has platicado el día de hoy esperemos que para los jóvenes músicos para los músicos incluso para los músicos ya formados será de una guía para mucha gente lo que es un músico completo como te considero un músico exitoso con mucho talento obviamente pero sobre todo lo que te digo un músico que que está con los pies en la tierra que comparte sus experiencias maravillosas de la música y algo muy importante que me dejas en esta entrevista tu pasión tan grande por lo que amamos que es la música te lo agradezco mucho te agradecemos muchísimo esta entrevista esperemos que muy pronto podamos disfrutar de un concierto contigo en cualquiera de estas orquestas ya sé que hay muchas opciones para poder escucharte y también que muy pronto vuelvas a los escenarios de México ahora que se acabe toda esta pandemia porque creo que una persona tan talentosa como tú con tanta experiencia y todo lo que puede hablarse de ti pues nuestras orquestas nuestros músicos en México serán son los primeros en recibirte bueno a veces dicen no con los brazos abiertos sino con los instrumentos afinados no sabes nada me daría más gusto porque yo adoro a mi país y a los músicos que trabajan y laboran en México y eso será una una meta a seguir tal vez entonces con todo gusto pues un abrazo y que sigan todos los éxitos en todo en todo lo que emprendas como organista como músico como como director lo que está muchísimas gracias a ti y un saludo para todos los organizadores de este de este proyecto me fascinó y gracias por tu amabilidad gracias muy bien gracias